Muchas gracias, presidente. El desarrollo de las redes transeuropeas de transporte básico contribuyen al desarrollo de los mercados interiores, refuerzan la cohesión económica y social y ayudan a conectar regiones insulares y la Unión Europea, fomentando la reducción de contaminación debida al transporte por carretera y generando ocupación mientras aumentan el PIB. En la Comunidad Valenciana, la población, así como el PIB, equivalen aproximadamente al 10% del total nacional. Por contra, la inversión que el Estado dedica a infraestructuras no llega ni al 5%, y esa es la cantidad presupuestada, que se queda en la mitad en la realmente ejecutada. La economía de la Comunidad Valenciana está creciendo en los últimos trimestres por encima de la media nacional, y es la segunda autonomía por volumen de exportación y en superávit comercial, según los datos del Gobierno nacional. Estos registros demuestran que la rentabilidad de la inversión pública en la comunidad es superior a la alcanzada en otras comunidades autónomas más beneficiadas en la asignación de recursos presupuestarios. Por cada euro invertido en el corredor mediterráneo se conseguirán seis euros de PIB adicional en 2030, lo que demuestra que es una buena inversión. Estos son los cálculos de las autoridades comunitarias. Los valencianos y valencianas queremos un corredor ferroviario mediterráneo con su diseño inicial, es decir, con una plataforma específica, alta velocidad y ancho europeo, que elimine los cuellos de botella existentes y los problemas de saturación en los tramos Castelló-Valencia, el eje de Valencia, Valencia-Lensina, Alacant, Elts y Murcia, y que conecte de manera adecuada los puertos valencianos con la red continental. Un corredor que permita mejorar las frecuencias y la calidad del servicio para el transporte de personas y que, de una vez por todas, haga posible un transporte ferroviario de mercancías, ahora prácticamente inexistente desde nuestros puertos y centros industriales y logísticos al centro del continente. Muchas gracias.